Buenas, mi gente, como le había prometido hacía tiempo, como le había dicho a muchos amigos, que estaba probando un producto para luego tirarlo al mercado. Este producto yo llevo ocho meses probándolo y ha sido un éxito total. Han podido ver la salud de los pollitos y este producto, el Super Fórmula Real Martín Peralta, es un producto para mejorar la crianza de los animales. Este producto lo puede usar en todo tipo de animales, pero es especializado para la crianza de los pollitos desde que nacen. Con este producto yo le aseguro a ustedes, cero moquillo, cero cocidiosis. Este es un producto especializado por una persona con mucho conocimiento para que la crianza sea totalmente saludable. Hacía tiempo que yo quería lograrlo, pero ya está logrado y aprobado. El producto ha sido un éxito total. Igual que el Super Pollito ha sido un éxito total y el Super Gallina ha sido un éxito total, yo le garantizo que con el Super Fórmula Real Martín Peralta van a resolver todos los problemas que usted pueda tener en la crianza y lo puede usar desde que nacen todo el tiempo, no importa los meses que tenga el pollo, en los macheros, en todos los lados. Y usted verá que va a tener pollo totalmente saludable, totalmente con toda su pluma, con cero moquillo, cero cocidiosis. Este es un producto que no tiene sulfato de cobre. El sulfato de cobre es algo dañino, perjudicial para los animales. Este es un producto preparado, con productos naturales, para que el animal te es saludable y no tenga efectos secundarios. Simplemente que sea saludable, que tenga toda su pluma y que el pollo no se enferme. Martín Peralta se lo garantiza, no 100%, 1000x1000, que con el Super Fórmula Real Martín Peralta van a tener pollo totalmente saludable en toda la crianza. Lo puede usar para los padrotes, lo puede usar para los gallos que están en cuido, que a veces tenemos los gallos cuidados ya y de momento los vamos a llevar. Ah, mira, amaneció con moquillo, amaneció con roco. Con este producto yo le aseguro a todos que no van a tener esos problemas porque yo lo tenía y se corrigieron. Muchos amigos míos lo tenían y se corrigieron con el Super Fórmula Real Martín Peralta especializado para la crianza. Totalmente natural y es un éxito a nivel nacional de todas las personas que yo se lo he conseguido. Así es que siempre sumando un amigo más con Martín Peralta, le entrego el sacrificio y el trabajo que hemos hecho para darle lo mejor de lo mejor. Lo que yo garantizo es porque está aprobado. Siempre sumando un amigo más con Martín Peralta. Que Dios lo bendiga.